La decisión del Tribunal Constitucional que ha motivado que se deban hacer cambios en las leyes contra el terrorismo han tenido la aprobación de casi todos los sectores políticos y la mayor parte de la opinión pública. Solo los simpatizantes de Alberto Fujimori y los seguidores de Abimael Guzmán discrepan de cambios que civilizan la aplicación de las leyes pero que no propician un río revuelto en donde puedan salir ganando quienes están en deuda con la sociedad. Santiago Pardo fue testigo hoy de la disconformidad extrema de los abogados, familiares y simpatizantes de los seguidores de Abimael Guzmán. Así fueron los juicios por traición a la patria durante la década pasada. Jueces y fiscales sin rostro, sin abogado defensor ni testigos. Fuentes judiciales comentaron a 90 segundos que serían 900 los presos que podrían solicitar nuevos juicios siempre y cuando estos hayan sido condenados solo por traición a la patria y luego de que el Congreso haya aprobado una nueva legislación antiterrorista. Hoy, un grupo de abogados de presos por terrorismo de Sendero Luminoso vieron la cara y se pronunciaron. Esta es una legislación completamente agujereada está para darle un timpón y no hay forma que mantengan prisioneros con estos juicios y con estas sentencias o con las que se hagan con esta sentencia sino ilegalmente y a eso es a lo que se apresta y eso es lo que jura este mandatario cuando dice ¡Ninguno va a salir! Estos familiares y abogados de presos por terrorismo y traición a la patria de Sendero Luminoso que cumplen condenas de diversos grados intentan unificar una defensa creando lo que han denominado el Movimiento Popular de Control Constitucional que según dijeron velará por los derechos de quienes ellos califican como presos políticos. Nos han llevado al hambre y a la miseria ¿Y quién castiga a esos hombres que nos están lesionando? ¡Que no tenemos una voz al pueblo! Estos defensores coincidieron desde el punto de vista opuesto al gobierno que con la sentencia del Tribunal Constitucional los presos por terrorismo no van a salir en libertad. Con 30 años la gente sale para morir en la calle si no ha muerto adentro entonces no nos hagan flacos servicios no queremos, no necesitamos eso Ellos mostraron también su desacuerdo con que la sentencia del Tribunal signifique iniciar juicios civiles solo a los condenados por traición a la patria en los fueros militares y no para aquellos que fueron condenados por el delito de terrorismo. Este autodenominado movimiento ha anunciado que denunciará al Estado peruano y al Tribunal Constitucional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por considerar que la sentencia del Tribunal es inconstitucional. Santiago Pardo, 90 segundos primeros en la noticia.